Vigas Luna, papá Vigas, como le llamo yo. Je l'appelé papá Vigas. Os enamoraría a todos los que estéis aquí, a todos y a todas. Je crois que vos tomberiez tous amoureux de cet homme. Le gustaba comer. Il aimé manger. Le gustaba la vida. Nos sigas, ¿qué más le gustaba? No, y le gustaba mirar. Il aimé la vida. Tú le conociste, ¿verdad? Y il aimé regarder aussi. Es que yo, para hablar de Vigas, tengo que hacer de Vigas. Seguro. No sé, o Vigas, se habla así, te lo diga. Era de Barcelona. No sé. Entonces, la primera vez que yo le conocí fue en las edades de Lulu. Porque yo ese día acompañaba a mi hermana, que era actriz, a hacer un casting para Lulu. Estaba leyendo un libro, mi hermana entró al casting, salió y me dijo, ¿quieres entrar tú? Dije, no. Porque no tenía... Había hecho algo de cine, de teatro, pero no quería dedicarme a eso. Y al final entré y me dieron el papel. Finalement, je suis rentrée, me han donné el rol. Un accidente. Un accident, encore. Y la primera vez que Vigas me vio, me dijo, hola, con una cámara de vídeo de esas antiguas, hola, que tal, grabándome en Madrid. Y quítate la camiseta. Entonces, me quité la camiseta y dijo, a ver, imagina que hay fuego por ahí. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego. Muy bien. Te doyó el papel. Très bien. C'est bon. Je te doyó el rol. Fuego, fuego.